Un plan de austeridad con cifras astronómicas y mucha letra pequeña. Italia prevé un ahorro de 54.200 millones de euros para lograr el equilibrio presupuestario en 2013. Es uno de los últimos cartuchos que tiene el gobierno Berlusconi para reducir la velocidad del ataque de los mercados. Los bonos a cinco años se colocaron en la última subasta un interés del 5,59% y la prima de riesgo para las obligaciones a 10 años llegó a los 405 puntos básicos. Para ahorrar hay que ingresar más, pero ¿cómo? Se modifica el impuesto sobre la renta. Se aplica el llamado impuesto de solidaridad a los 34.000 contribuyentes más ricos, los que declaran ingresos de más de 300.000 euros al año. Se aumenta el impuesto del valor añadido, el IVA, un punto, hasta el 21%. Se establecen penas de prisión para luchar contra la evasión de impuestos. Si el importe de la cantidad defraudada supera el 30% de la cifra de negocio. Además, se graba con una comisión del 2% el envío de dinero metálico de los no residentes a los países de fuera de la Unión Europea. Aunque hay otras medidas mucho más sensibles. Se flexibiliza el mercado de trabajo, facilitando la contratación al margen de los convenios colectivos previo acuerdo con los representantes sindicales. Y se equipara a los 65 años la edad de jubilación de las mujeres con la de los hombres en el sector privado a partir de 2014. Un plan para recuperar la confianza pese a los múltiples escándalos políticos que afectan a la imagen de Italia dentro y fuera de sus fronteras.